Sinceramente Aunque te sobra estilo cuando besas Si me asolviera algo con dejarte Y si pudiera olvidar tus huellas No puedo dejar de pensar en ti No puedo olvidarte si estás junto a mí El tiempo sabrá cuál es la verdad Y aunque estés aquí te tengo que olvidar Sinceramente esa es mi verdad Que ya no puedo seguir ocultando Si me seduce tanto la libertad Porque tus manos me siguen quemando Sinceramente ya nada interesa Tal vez me seguí ando por instinto Ya no me alcanza con las promesas De que mañana pueda ser distinto No puedo dejar de pensar en ti No puedo olvidarte si estás junto a mí El tiempo sabrá cuál es la verdad Y aunque estés aquí te tengo que olvidar Que hay un lugar en tu corazón Quiero que sea para mí No puedo dejar de pensar en ti Aunque hay un lugar en tu corazón Aunque hay aspectos a considerar Aunque hay aspectos a considerar No es argumento no saber qué hacer A veces pesa tanto la soledad No puedo dejar de pensar en ti Y aunque hay un lugar en tu corazón Y aunque hay un lugar en tu corazón Y aunque estés aquí te tengo que olvidar No puedo dejar de pensar en ti No puedo dejar de pensar en tu corazón No puedo olvidarte si estás junto a mí ¿Cuál es la verdad? Y aunque estés aquí te tengo que olvidar Y aunque estés aquí te tengo que olvidar Y aunque estés aquí, te tengo que olvidar